Música Niña mentirosa la que tienes mi amor, por tu te marchaste con el sonidero, ahora ya te sumes a tu nuevo amor, te presentas en los bailes y yo como baboso, mi niña mentirosa yo recuerdo a tu momento, cuando juntos curamos que no era amor eterno, ahora ya te marchas sin importar lo que siento, con tu nuevo amor, con ese sonidero, con ese sonidero, con ese sonidero Escúchala, en Sky, en Dallas, Texas Música Y esta es una más, que presenta, felicidades de mi, super estrella, goza, con tu nuevo amor Música 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 La mentirosa la que tienes mi amor, por tu te marchaste con el sonidero, ahora ya te sumes a tu nuevo amor, te presentas en los bailes y yo como baboso, mi niña mentirosa yo recuerdo a tu momento, cuando juntos curamos que no era amor eterno, ahora ya te marchas sin importar lo que siento, con tu nuevo amor, con ese sonido. Solitero, con ese solitero, con ese solitero Y esta es, una exclusiva más, para el Chez Amor Hasta sus montañas, en otra oliva Hasta sus montañas ¡Viva la cumbia!